...de cara, compañeros caídos. Mata y acelera su regreso. Este parece un buen lugar. Zona de defensa establecida. Atentos al despierto. Posiles entrando al área. Vigilen el cielo. El pelotón enemigo está rastreando tus... UAB Hostile, arriba. El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados. Tras ellos. Baja confirmada. Localizamos al resto. Tienes otra oportunidad. No la desperdicies. Enemigo destruido. Usa tu mapa para cazar al resto. Soldado enemigo acercándose. ¡Suscríbete! 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 ¡Estás perdiendo terreno! ¡Suscríbete! 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 Deberías dirigirte a la zona segura. UAB hostil activo. UAB enemigo activo. Enemigo entrando en el área. UAB hostil, arriba. Ya viene una entrega de armamento. ¡Sí! 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 UAB hostil activo. UAB. Soldado enemigo acercándose. Iré por aquí. Fusil de precisión aquí. ¡Por aquí! ¡Aún no eres carne para mi! ¡Ataque de mortero lanzado a su señal! Tu compañero volvió a la batalla. ¡Buen trabajo! ¡Ataque de mortero lanzado a su señal! 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 ¡No derribaron! ¡Prepárate! ¡Te vas a redesplegar! ¡Liquidación activa! ¡Se redujeron los costos de la estación de suministros! ¡Ataque de mortero lanzado a su señal! ¡Limpiemos el campo de batalla! ¡Cuando termine de asearme! ¡Cuando termine de asearme! ¡Colocando a Claymore! ¡Cuidado! Resurgimiento está por acabarse ¡Esa armadura se ve preciosa en ti! ¡Movimiento en esta! ¡Los precios se están ajustando! ¡UAV hostil activo! ¡Atentos a movimiento! ¡Atentos a movimiento! ¡UAV hostil en este sector! ¡Atentos a movimiento! ¡El gas se está aproximando! ¡Atentos a movimiento! ¡Lo siento, bola de pelos! ¡Encontré blindaje! ¡UAV hostil activo! ¡Veo un enemigo! ¡Cuidado! ¡El área es peligrosa! ¡A la zona segura ahora! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Vaya que tienes reflejos de gato! ¡Por aquí! ¡Atentos a movimiento! ¡A la zona segura! ¡Fuera! ¡A la zona segura! ¡El enemigo destruido! ¡Usa tu mapa para cazar al resto! ¡A la zona segura! ¡Resurgimiento de ramas! ¡No hay mato posibilidades! ¡A la zona segura! ¡Me di a uno! ¡Ejecución perfecta! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Me dieron! ¡A la zona segura! ¡Arriba! Es que no son personas de gatos, ¿eh? Eres bastante atlético. Hay movimiento. Veo un enemigo. Se está acercándose. Deberías dirigirte a la zona segura. UAB hostil en este sector. ¡Aquí está! ¡Ven a bien, boludo! ¡Déjame! ¡Déjame acabarlo! ¡Calla que tienes reflejo de gato! ¡Me dispara! ¡Me dispara, perros! ¡Atentos al movimiento! ¡Solo me importan las placas que uso en mi collar! ¡Quedaste entre los mejores veinticinco! ¡Muy bien hecho! IREV, atentos al movimiento. ¡Hay posibles amenazas por aquí! ¡En movimiento! ¡Atentos al movimiento! ¡Cuidado! ¡Hay un posible enemigo aquí! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Ay, movimiento! ¡Elemánte marcado! Marqué un objetivo. Enemigo marcado. Estás perdiendo terreno. Cuidado, hay un posible enemigo aquí. ¡Aquítenlo! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Atentos al movimiento. Necesitamos una pausa. ¡Recargando! ¡Hay posible enemigo! ¡Agañaste! ¡Ejecución por cierta! ¡Blanco a la tiro! ¡Va granada! ¡Mira bien por dónde disparas! ¡O haré que te llueva en llamas del infierno! ¡Estoy de regreso! ¡Hay movimiento! ¡Suscríbete! ¡Espero que haya unos premios ahí! ¡Tengo hambre! ¡Llevan diez! ¡Ya casi terminamos! ¡Estás lejos de la zona segura! ¡Deprisa! ¡Avanza! ¡Sigue peleando! ¡Sigue peleando! ¡No te rindas! ¡Ese ya no vive! ¡Ese sí me ayuda aquí! ¡El área es peligrosa! ¡Tengo que resistir! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Ese es una bruja que tiene ayuda! ¡Ese es el fuego! ¡Ese es el fuego! ¡Este pingo! ¡Casa acercándose! ¡Vamos a fuego!